Tu encuentro despierto Me dices lo siento con una lágrima derramas Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricen un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas de hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos Acaricen un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano Devuélveme el aire Y que me amas Que no eres culpable Por lo menos Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Acaricen un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos Cinco minutos Acaricen un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti